Entre agujas y escarpines viven burbujas de amor La mirada del niño cantor creando Su identidad Callando su infancia, sembrando el sol Bordando los rincones de celeste Y un sol Es seguro y cantor, coraje en su voz Guitarra y mate en la mano se despide De su pago Defendiendo con orgullo esta lucha no termina Pintado para el juego y la chisma encendida Mete a corazón, defendiendo con honor Esta lucha es pasión Mientras tenga fuerzas, nada se termina Siempre serás Ni Uruguay Si la falta de luz no te deja volar Soy del río de la plata sangre guerrera Tarrua Los recuerdos de niño y sus historias de amor El truco lleva su muestra y en equipo Se juega mejor La mateada a la tarde, la rambla y el rosedal Tablado en todos los barrios, todo el año Es carnaval Esa humildad de mi gente y su simpleza es libertad Es el pulmón de mi tierra, es la garra Defendiendo con orgullo esta lucha no termina Pintado para el juego y la chisma encendida Mete a corazón, defendiendo con honor Esta lucha es pasión Mientras tenga fuerzas, nada se termina Siempre serás Ni Uruguay Si la falta de luz no te deja volar Soy del río de la plata sangre guerrera Siempre estar, mi Uruguay Siempre estar, mi Uruguay Arrua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!